...aquí en el Salón Blanco de Palacio Municipal, que tiene que ver con la visita de la doctora especialista en oncología, María Guadalupe Mariota, una médica de la prefectoria nacional e internacional que está encarnando nuestra ciudad con su presencia en el día de hoy, abriendo una gira que se va a desarrollar a lo largo de toda la semana, que está referida a la prevención de cáncer de colon, y que se desarrollará en diferentes localidades de las zonas que obtenemos el honor de que se inicie aquí, en la ciudad de Salto, con dos disertaciones que tendrá la doctora a su cargo, la primera en la Escuela de Educación Técnica Nº 1, a las 15 horas, la segunda en el Instituto San Martín, a partir de la Orgüente. Por eso, nos hemos llegado a este salón, nos acompañan también la doctora Jorgelina Acevedo, presidente del Honorable Consejo de Liberante, la doctora Rascaite, titular de la Secretaría de Gobierno, la licenciada Virginia Boracel, por la Dirección de Detención Primaria de la Salud, la señora María de los Ángeles Gutiérrez, directora administrativa de nuestro hospital municipal, y también Cristina Patriarca, en representación de la Dirección de Educación. En primer lugar, para agradecer la presencia de la doctora María Guadalupe Pagliota, vamos a invitar al doctora Rascaite que haga entrega de la copia del decreto 474 del 2018, que declara de interés municipal y educativo la visita de la prestigiosa facultativa a nuestra ciudad. Buenos días a todos los presentes, sinceramente para nuestra ciudad, el día de hoy tiene que ser un día con mucha alegría, mucha expectativa, recibir a la doctora, Pagliota no se recibe todos los días, a alguien que nos pueda exponer y brindar una charla de estas características y de estos conocimientos. Así que gracias a ella y a todo el equipo que trabajó, la tengo acá presente a Mónica, la presidenta del ANCEF, muchas gracias a todos y sinceramente muy agradecido por la visita y esperamos recibirla y esperamos poder estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. También vamos a pedirle a la doctora Jorgerina Acevedo, que sea tan amable de entregarle a la doctora María Guadalupe Pagliota un presente recordatorio de su nueva visita a la ciudad de Santo. Bueno, voy a ser un poco reiterativa porque la verdad que es un honor tenerla acá, doctora. Espero que la población de Salto hoy se enriquezca y se lleve de usted ese reconocimiento y esa información que nos tiene para dar que tanta falta a veces nos hace y nos parece tan lejano. Y hoy por eso decimos que es importante que usted esté en nuestra ciudad. Muchas gracias, realmente es un orgullo y la recibimos muy cálidamente. No, bueno, la verdad que agradezcanles a todos los que han colaborado, esto no es fácil. La verdad que esto es también cumplir con los objetivos que tiene mi fundación, que es la edición de la educación al pueblo, en el sentido de que la educación va a ser grande en nuestro país. Sabemos bien cómo está en este momento. Y creo que el conocimiento es lo único que uno puede brindar, y espero que el público pueda sacar de mis palabras algo de provecho. Les agradezco a todos porque la verdad que ha sido un trabajo ingente, a todos los que les han estado molestando con los mails y las llamadas por teléfono, etc. Pero es un placer y agradezco también, sobre todo a Mónica, que aparte es una amiga, que siempre me ha hecho que Salto me haga sentir como en mi casa. Así que muchas gracias. Para terminar con este pequeño acto, vamos a pedirle a la licenciada Bolacel, en nombre de la Dirección de Dirección Primaria de la Salud, que haga entrega a la doctora Guadalupe Paliota, de una carta que ha sido redactada personalmente por el Intendente Municipal Ricardo Alessandro, que por cuestiones de agenda no se encuentra en el partido de Salto en el día de la fecha, y nos ha pedido expresamente que hagamos llegar su saludo y su reconocimiento a esta prestigiosa profesional que hoy está en nuestra casa. Gracias por ver el video.